Agentes policiales arrestaron este viernes a un hombre que se dedicaba a inyectar mujeres con una jeringa contaminada de sangre con propósito supuestamente de infectarlas con VIH-Sida. Claudia Rodríguez nos cuenta que varias damas a través de NCDN denunciaron que fueron víctimas de este desaprensivo. Saludos, buenas tardes, muchas gracias. José Luis Núñez García, alias Papito, fue arrestado por agentes policiales. La mañana de este viernes en la avenida Duarte con París, cuando intentaba pullar con una jeringa a una mujer. Varias damas habían denunciado a través de NCDN que un hombre las había clavado con una jeringa con el propósito de contaminar la VIH-Sida. Ella me lo dijo y yo pensaba que ella estaba relajando. Que pullaba a la gente con jeringuillas, con sangre, y en ella estaban muchas carajitas y muchos niños por eso. Que andaba yo de que ya estaba la mujer con una aguja que tiene, porque dije que tiene SIDA, pues yo no lo digo. Y que le metí a la aguja a la mujer. Que pullaba mucho a la mujer por aquí. Sí, de que pullaba, sí, porque claro, y en la París también, todo eso, ella anda todo eso por ahí, en la París. El tipo lo que estaba haciendo es un sinnúmero de la barbaridad de aquí en la calle, aquí en la Duarte. Tiene a la gente en su sobre, el pánico. Que la justicia sea la que se encargue de él y le den con todo el peso de la ley. Frente al destacamento de Villa Francisca, comandado por el Teniente Coronel Víctor Familia Peguero, se apersonaron decenas de personas, quienes pedían que sacaran a papel.